Hola familia, comienza septiembre. ¡Qué gozo! Un nuevo tiempo que el Señor trae para cada uno de nosotros. Las cosas viejas pasaron y Él quiere hacer cosas nuevas para ti y para mí. El 5 de septiembre de 1995 fuimos fundados aquí en la iglesia en Bogotá, Colombia, en Modelia. La comunidad cristiana carismática, la esperanza en el lugar santísimo. Y fuimos reconocidos y fuimos apartados para abrir esta iglesia por nuestros pastores misioneros. Venimos de la cruzada cristiana. Nuestra iglesia cumple 28 años el 5 de septiembre. Y ha sido un gozo y un privilegio el estar frente a la casa del Señor. Cuando nos llamaron y nos escogieron pensábamos imposible, pero Dios como sabe hacer todo diferente, escogió al Pastor Alberto y me escogió a mí. Hoy el Pastor Alberto no está conmigo, pero gracias a Dios tengo un equipo de personas. Tengo a mi madre a mi lado. Tengo gente preciosa y valiosa dentro de la iglesia que me ayudan, que cooperan, que estamos dispuestos y nos hemos propuesto a seguir ensanchando el reino de los cielos. La casa de Dios necesita de tu ayuda. Necesitamos renovar y restaurar el templo del Señor. Por eso tú que formaste parte de nosotros y eres cofundador de esta casa, ven, ayúdanos, visítanos, te esperamos. Esta siempre será tu casa. Siempre tendremos los brazos abiertos para ti. Isaías capítulo 43, versículo 19. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. El Señor hace grandes maravillas. Así que espéralo. Yo sé que tú estás pensando que necesitas un milagro. Pues Dios va a hacer este milagro. Si Dios nos ha traído a nosotros hasta aquí, a ti también te llevará hasta donde Él se lo ha propuesto. Hoy estoy en el parque de la iglesia y ha sido una bendición este lugar que Dios nos regaló, que podemos predicar el evangelio, que tenemos la libertad para poder hacerlo. Y yo sé que Dios también te quiere usar a ti. Sé parte del proyecto que Dios tiene grande para toda la humanidad. Traer la salvación a los confines de la tierra. Así que sé parte de este proyecto. Te invito para que donde estés, oremos. Y Señor, te damos gracias en esta hora por todas las personas que nos están viendo. Y te pido, Espíritu de Dios, que levantes y que restaures cada vida, Señor, para que cada uno de los que nos están viendo puedan, Señor, ese instrumento en tus manos para llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Bendiciones y que tengan un día maravilloso consagrando este mes de septiembre para Dios, porque Él es el dueño de todo.